¿Qué es un render y para qué sirve? La traducción literal de render al español es interpretación, la cual es una imagen fotorrealista que está basada en un modelado 3D. Prácticamente es una fotografía lo más cercana posible de cómo se va a ver tu proyecto. Esta es una parte primordial de un proyecto, ya que nos puede servir para hacer una preventa, admirar los acabados exteriores e interiores de tu proyecto. Podemos encontrar distintas calidades. En la calidad baja, lo único que podremos ver prácticamente son volúmenes y son muy útiles para ver detalles constructivos. La calidad media, aquí podemos contemplar el volumen más detallado y sobre este se comienzan a aplicar detalles de materiales, mobiliario y cierta vegetación. Calidad alta, es la imagen lo más parecido a la realidad y no se distingue si es una imagen real o una hecha a computadora y estos poseen una representación muchísimo más profesional. Formas en las que se pueden presentar los renders Tenemos el render 2D, la cual es una fotografía plana en la cual podemos ver la calidad de los materiales y es presentada como una imagen. También tenemos el render 360, el cual es un recorrido en primera persona similar al que vemos en Google Maps. E inclusive con unos visores y nuestro celular somos capaces de hacer un recorrido virtual de nuestro proyecto y así poder disfrutarlo como si ya lo estuviéramos habitando. El recorrido virtual es un video en el cual se representa cómo sería el habitar el proyecto haciendo un recorrido por todas las áreas de la casa y renders de realidad aumentada. Estos nos brindan la oportunidad de interactuar directamente con el proyecto. No te olvides de seguirnos para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!